Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero daros las gracias a todos por los mensajitos que me habéis puesto comentando que os gusta mucho la lectura, os gusta mucho este libro y sobre todo que os gusta mucho como lo leo yo. Y bueno, pues estoy muy agradecida por todos esos comentarios. Lo segundo, pues disculpar que he estado bastante tiempo sin añadir un capítulo nuevo, pero después del confinamiento pues ya he empezado a trabajar y bueno, pues con una larga lista de espera y ahora pues el trabajo es lo más importante, así que me cuesta sacar un huequito. Pero bueno, pues hoy he sacado un huequito y vamos a ir con el capítulo 18. Venga, pues damos paso al capítulo 18 del Clan del Oso Cabernario. La Mujer que Caza Ganó su título completo durante el invierno en el que se iniciaba el décimo año de su vida. Isa sintió una satisfacción interior, así como cierta sensación de alivio al observar los cambios que se estaban produciendo en la muchacha y que anunciaban el comienzo de la menarquía. Las caderas de Ayla y las dos protuberancias que hinchaban su pecho, cambiando los contornos de su cuerpo recto, infantil, aseguraron a la mujer que su extraña hija no estaba en modo alguno condenada a seguir siendo una niña para siempre. A la hinchazón de los pezones y un ligero plumón en el pubis y las axilas, siguió el primer flujo menstrual de Ayla, la primera vez que el espíritu de su tótem batalló con otro. Ayla comprendía ahora que era poco probable que llegaran a dar a luz. Su tótem era demasiado fuerte, deseaba un bebé. Lo había deseado desde que nació Uba, un bebé propio, para cuidarle y amarle. Pero aceptaba las pruebas y restricciones impuestas por el poderoso león cavernario. Siempre disfrutaba cuidando a los bebés y a los niños del clan, que se hacía poco a poco más numeroso, cuando las madres estaban ocupadas y sentía una punzada de contrariedad cuando se iban con otra para mamar. Pero por lo menos ahora ya era mujer, no ya una niña más alta que una mujer. Ayla experimentaba una sensación de identidad empática hacia Obra, que había abortado unas cuantas veces, aunque siempre al comienzo del embarazo y sin muchas dificultades. El tótem de Obra, el castor, también era un poco feroz. La mujer parecía destinada a no tener hijos. Desde la cacería del mamut, y especialmente después de que Ayla alcanzara la calidad de adulta, las dos jóvenes solían hacerse compañía mutuamente. La mujer tranquila, no hablaba mucho, era de naturaleza retraída, en contraste con la disposición abierta y amistosa de Ayla. Pero entre Ayla y Obra se desarrolló un entendimiento que fue madurando en una amistad estrecha y que se amplió para incluir a Gog. La amistad entre el joven acólito y su compañera era evidente para todos. Eso hacía obra objeto de una mayor conmiseración, y como su compañero era tan bondadoso y comprensivo respecto a su incapacidad de darle un hijo, comprendía que ella anhelaba aún más tenerlo. Oga estaba nuevamente en cinta, para gran deleite de Brut. Había quedado embarazada poco después de destetar a Brak, al cumplir este los tres años de edad. Parecía que iba a ser tan prolífica como Ica y Aga. Drog estuvo seguro de que el hijo de Aga, que ya tenía dos años, iba a ser el tallador que él anhelaba, cuando encontró al niño golpeando dos piedras una contra otra. Encontró una piedra martillo que se ajustaba a la manecita regordeta de Grot, y le permitió jugar cerca de él mientras trabajaba, y que golpeara trozos rotos de sílex, imitando al tallador. Igra, hija de Ica, tenía ya también dos años, y prometía ser tan extrovertida como su madre. Era una niña alegre, regordeta y sociable que encantaba a todos. El clan de Brun estaba aumentando. Ahí la pasó unos días, a principios de la primavera, lejos del clan, cumpliendo la maldición obligatoria de la mujer en la pequeña cueva que le servía de retiro. Después de la maldición de muerte, mucho más traumática, resultaban casi unas vacaciones. Aprovechó el tiempo para hacer lo que se le antojaba, y para perfeccionar su lanzamiento después del largo invierno. Aunque tenía que recordar a cada momento que ya no había por qué mantenerlo secreto. Aunque le costaba poco conseguir alimento, esperaba con ansia las citas cotidianas con Iza, en un lugar previamente establecido, cerca de la cueva del clan. Iza le llevaba más comida de la que podía comer, pero más que nada le llevaba compañía. Todavía le resultaba difícil pasar las noches sola, aunque el saber que el ostracismo iba a ser limitado, de corta duración, se lo facilitaba un poco. A menudo se quedaban juntas hasta que oscurecía, y Ayla tenía que emplear una antorcha para regresar. Iza nunca pudo superar el nerviosismo que provocaba en ella la piel de venado que Ayla se había hecho mientras estaba muerta, de modo que la joven decidió dejarla en la cueva. Ayla se enteró por su madre de las cosas que necesitaba saber una mujer, como todas las demás. Iza le proporcionó las tiras de piel suave y absorbente, que se llevaban sujetas por una correa alrededor de la cintura, y le explicó los símbolos que debía hacer una al enterrar muy profundamente en la tierra las tiras manchadas de sangre. Le explicó la posición que convenía adoptar si un hombre decidía aliviar sus necesidades con ella, los movimientos que debía hacer y cómo limpiarse después. Ahora, Ayla era una mujer. Podía verse llamada a cumplir todas las funciones de una hembra adulta miembra del clan. Hablaban de muchas cosas que interesaban a las mujeres, aunque algunas ya le eran conocidas, debido a su adiestramiento médico. Hablaron del parto, la lactancia y la medicina para aliviar los calambres. Iza le explicó las posiciones y los movimientos que se consideraban seductores entre los hombres del clan. Las maneras en que una mujer puede alentar a un hombre para que éste desea aliviar sus necesidades con ella. Hablaron de las responsabilidades de la mujer apareada. Iza dijo a Ayla todo lo que su madre le había dicho a ella, pero en su fuero interno se preguntaba si una muchacha tan fea necesitaría algún día saber tantas cosas. Había un tema en el cual nunca abundó Iza. La mayoría de las jóvenes, al convertirse en mujeres, solían haberle echado el ojo a un joven en particular. Aunque ni una muchacha ni su madre tenían derecho a opinar en la materia directamente. Si una madre se llevaba bien con su compañero, podía hablarle de los deseos de su hija. El compañero, si quería, podía hacérselo saber al jefe, que era quien tenía la última palabra. De no haber nada más que tomar en cuenta, y especialmente si el joven en cuestión había mostrado interés por la muchacha, el jefe podía permitir que prevalecieran los deseos de la joven. No siempre, y desde luego no en el caso de Iza. Pero el tema de los compañeros nunca surgió entre Iza y Ayla, aunque solía ser un asunto que tenía muchísimo interés para una joven nubil y para su madre. No había ningún hombre solo en el clan, sin contar que Iza estaba segura de que, de haber habido alguno, no habría querido a Ayla. Así como que ningún hombre del clan la querría como segunda mujer, y la propia Ayla no estaba interesada en ninguno de ellos. Ni siquiera había pensado en un compañero, hasta que Iza habló de las responsabilidades de la mujer apareada. Pero pensó en ello más adelante. Una soleada mañana de primavera, poco después de su regreso, Ayla fue a llenar una bolsa de agua al estanque, alimentado por el manantía al próximo año. Todavía no había salido nadie. Se arrodilló y se inclinó, dispuesta a meter la bolsa. Pero se detuvo súbitamente. El sol matutino incidía a través del agua quieta y convertía su superficie en un espejo. Ayla se quedó mirando el curioso rostro que la miraba desde el estanque. Nunca anteriormente se había visto reflejada. La mayor parte del agua que había cerca de la cueva consistía en torrenteros o riachuelos y por lo general solo solía mirar a la poza después de haber introducido el recipiente que deseaba llenar, perturbando así la superficie tranquila. La joven estudió su propio rostro. Era un tanto cuadrado, una mandíbula bien marcada, modificada por unas mejillas todavía redondeadas debido a su corta edad, unos pómulos altos y un cuello largo y suave. Su barbilla tenía un asomo de hendidura. Sus labios eran carnosos y su nariz recta y finamente cincelada. Los ojos claros de un gris azulado estaban perfilados por largas pestañas, un poco más oscuras que el caballo dorado que caía en ondas suaves y abundantes, muy por debajo de los hombros. Brillantes con los reflejos del sol, las cejas del mismo matiz que las pestañas se arqueaban por encima de sus ojos en una frente suave, recta y alta, sin el menor indicio de arcos ciliares protuberantes. Ayla se echó hacia atrás y corrió a la cueva. Ayla, ¿qué sucede? Preguntó Iza por señas. Era evidente que algo perturbaba a su hija. Madre, acabo de verme en el estanque. ¿Soy tan fea? Oh, madre, ¿por qué soy tan fea? Fue la respuesta. Le rompió en llantos en brazo de la mujer. Desde donde comenzaban sus recuerdos, Ayla no había visto nunca a nadie que no perteneciera al clan. No tenía otro punto de referencia. Ellos se habían acostumbrado a ella, pero ahora ella se veía diferente de todos, anormalmente diferente. Ayla, Ayla. Iza trataba de calmarla abrazándola. Madre, yo no sabía que era tan fea. No lo sabía. ¿Qué hombre me va a querer? Nunca tendré compañero. Y nunca tendré un bebé. Nunca lo voy a tener. ¿Por qué tengo que ser tan fea? No sé yo si eres realmente tan fea, Ayla. Eres diferente. Soy fea, soy fea. Y Ayla meneaba la cabeza, negándose a ser consolada. Mírame, soy demasiado alta. Soy más alta que Brut. Y Goff, casi soy tan alta como Brun. Y soy fea, soy alta y fea. Y nunca tendré compañero. Gesticuloso, yozando de nuevo. Ayla, déjalo ya, ordenó Iza, sacudiéndola por los hombros. No puedes hacer nada por cambiar tu aspecto. No naciste en el clan, Ayla. Naciste en los otros y te pareces a ellos. No puedes cambiarlo. Tienes que aceptarlo. Es cierto que tal vez nunca tengas compañero. Eso tampoco tiene remedio. Y también debes aceptarlo. Pero no es seguro. No hay que desesperar. Pronto serás curandera. Una curandera de mi linaje. Aunque no tengas compañero. No serás una mujer sin posición. Sin valor. El verano que viene se celebrará la reunión del clan. No habrá muchos clanes allí. El nuestro no es el único clan, ya sabes. Puedes encontrar un compañero en uno de los otros clanes. Quizás no uno joven o que tenga posición elevada. Pero un compañero al fin y al cabo. Zug te aprecia mucho. Es una suerte que tenga tan buena opinión de ti. Ya ha hecho llegar a Kreb un mensaje para que lo transmita. Zug tiene parientes en otro clan. Ha dicho a Kreb que les diga cuánto te estima. Cree que puedes ser una buena compañera para alguno. Incluso ha dicho que de haber sido más joven, él mismo te habría tomado. Recuérdale. Este no es el único clan. Y estos no son los únicos hombres que hay en el mundo. Zug ha dicho eso. A pesar de que soy tan fea, señaló Ayla, con una expresión esperanzada en los ojos. Sí, eso ha dicho Zug, con su recomendación y la posición de mi estirpe. Estoy segura de que habrá algún hombre que te acepte, aunque tu aspecto sea distinto. La sonrisa trémula de Ayla se borró. Pero no significa eso que tendría que alejarme. Vivir en otro lugar. No quiero separarme de ti, ni de Kreb, ni de Uva. Ayla. Yo soy vieja. Kreb tampoco es joven. Y dentro de unos años, Uva será una mujer y estará apareada. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Iza siguió expresándose por medio de gestos. Algún día Brun transmitirá el mando a Brut. No creo que debas seguir viviendo con este clan cuando Brut sea el jefe. Creo que sería mejor que te alejaras. Y la reunión del clan pudiera ser tu oportunidad. Supongo que tienes razón, madre. No creo que me guste vivir aquí cuando Brut sea jefe. Pero odio la idea de abandonarte, dijo. Frunciendo el ceño. Pero de repente se le iluminó el rostro. Pero para el verano que viene falta todo un año. No tengo que preocuparme hasta entonces. Todo un año, pensó Iza. Mi Ayla, mi niña. Quizá tendrías que tener mi edad para saberlo rápidamente que transcurre un año. ¿No quieres dejarme? No sabes cuánto te echaré de menos. Si por lo menos hubiera un hombre en este clan que te aceptara. Si Brut no fuera a convertirse en el siguiente jefe. Pero la mujer no dejó que Ayla adivinara sus pensamientos mientras se secaba los ojos y regresaba a buscar agua. Esta vez no se miró en el estanque. Aquella misma tarde, Ayla estaba sentada en la orilla del bosque, mirando hacia la cueva a través de la maleza. Había varias personas fuera, trabajando o charlando. Ajustó los dos conejos que llevaba colgados al hombro, miró la onda prendida en la correa de su cintura, la metió en un pliegue de su manto y después la sacó y volvió a colgarla de su cinturón a la vista de todos. Miró nuevamente hacia la cueva y echó a andar nerviosamente. Brut dijo que podía, pensó. Hubo una ceremonia para que yo pudiera. Soy cazadora. Soy la mujer que caza. Ayla alzó la barbilla y salió de detrás de la pantalla del follaje que la ocultaba. Durante un largo y gélido momento, todos los que estaban fuera de la cueva se detuvieron y se quedaron mirando a la joven que avanzaba hacia ellos con dos conejos al hombro. En cuanto superaron la sorpresa y se dieron cuenta de que estaban demostrando malos modales, desviaron la mirada. El rostro de Ayla ardía, pero siguió caminando hacia adelante con una determinación tesonera y ignorando las miradas de soslayo. Se sintió aliviada al alcanzar la cueva después de haber superado el desafío de unos rostros escandalizados y agradeció el interior fresco y oscuro. Era más fácil ignorar las expresiones de la gente que estaba dentro. También los ojos de Iza se abrieron cuán grandes eran cuando Ayla llegó al hogar de Kreb, pero se recuperó rápidamente y miró hacia otro lado como si no hubiera visto los conejos. No sabía qué decir. Kreb estaba sentado en su piel de oso, en aparente meditación, y no pareció fijarse en ella. La había visto llegar a la cueva, pero cuando la joven se acercó al hogar, se las había arreglado para poner cara de palo. Nadie dijo nada cuando dejó los animales en el suelo junto a la lumbre. Poco después llegó Uva a todo correr y no tuvo empacho en reaccionar abiertamente. ¿De veras? ¿Los has cazado tú sola, Ayla? preguntó. Sí, contestó Ayla sintiendo con la cabeza. Parecen dos bonitos y gordos conejos. ¿Los vamos a cenar, madre? Sí, bueno, supongo que sí, respondió Iza aún confusa e insegura. Voy a despellejarlos, dijo rápidamente Ayla, sacando el cuchillo. Iza observó un instante, después avanzó y le quitó el cuchillo de la mano. No, Ayla, tú los has cazado, yo los desollaré. Ayla retrocedió mientras Iza despellejaba a los conejos. Los ensartaba rápidamente y los ponía a asar. La joven estaba tan incómoda como su madre. Ha sido una buena cena, Iza, declaró más tarde Kreb, evitando aún comentar la caza de Ayla. Pero Uva no puso tantos reparos. Han sido unos buenos conejos, Ayla. Pero otro día, ¿por qué no tratas de conseguirnos una pérdiz blanca?, le dijo. Uva compartía la predilección de Kreb por las gruesas aves de patas emplumadas. La vez siguiente que Ayla trajo su caza a la cueva no causó tanta sensación. Y al cabo de poco tiempo se hizo costumbre que saliera a cazar. Con un cazador en su hogar, Kreb redujo la parte que tomaba de los demás cazadores. Excepto cuando se trataba de los animales grandes, solo cazados por los hombres. Fue una primavera muy ajetreada para Ayla. Su parte del trabajo de las mujeres era el mismo, aunque tenía que cazar. Además de su tarea de recoger hierbas para Iza. Pero a Ayla le gustaba estar llena de energías y se sentía más feliz que nunca. Le alegraba poder cazar sin ocultarse. Estar otra vez con el clan y ser por fin una mujer. Además de la satisfacción que le proporcionaban, las reacciones más estrechas que estaba trabando con las otras mujeres. Uka y Ebra la aceptaban, aunque las dos mujeres mayores nunca pudieron olvidar que era diferente. Ika siempre se había mostrado amigable en cuanto a las actitudes de Aga y su madre. Se habían invertido del todo desde que salvó a Ona de ahogarse. Obra se había convertido en su confidente y Oga simpatizaba con ella a pesar de Brut. El ardor adolescente que sintió Oga por el hombre se había templado. Era ya un hábito indiferente, enfriado por los años de convivir con los impredecibles arranques de su compañero. Pero el odio vengativo de Brut hacia Ayla aumentó cuando ésta fue aceptada como cazadora. Seguía buscando la manera de exasperarla, tratando de hacerla reaccionar. Su acoso se había convertido en una manera de vivir a la que la joven se había acostumbrado y que la dejaba imperturbable. Había empezado a creer que aquel hombre no volvería a incordiarla más. La primavera estaba en plena floración, el día en que Ayla decidió salir a cazar perdiz blanca para preparar el manjar predilecto de Kreb. Pensó que ya que andaba por allí podía echar un vistazo a lo que estaba creciendo para reabastecer la farmacopea de Iza. Pasó la mañana recorriendo la campiña próxima y después se dirigió a una ancha pradera cerca de la estepa. Levantó un par de aves que volaban bajo y las derribó con rápidas pedradas antes de ponerse a buscar entre las altas hierbas, con la esperanza de encontrar un nido y tal vez algunos huevos. A Kreb le gustaban las aves rellenas con sus propios huevos, en un nido de verduras y hierbas comestibles. Exclamó gozosamente al descubrirlo y envolvió cuidadosamente los huevos en musgo suave antes de guardarlos en un profundo pliegue de su mante. Estaba satisfecha de sí misma, por pura necesidad de desfogarse. Corrió rápidamente a través de la pradera y se detuvo, sin aliento, en lo alto de una loma cubierta de una nueva hierba verde. Arrojándose al suelo, comprobó que los huevos estuvieran intactos y se puso a comer un trozo de carne seca. Observó una alondra de la pradera de pechuga amarilla que lanzaba su trino gloriosamente desde un punto elevado y levantaba el vuelo sin dejar de cantar. Un par de gorriones de corona dorada, gorjeando su tonada sombría de notas descendentes, revoloteaban entre las alzamoras, a la orilla del campo. Otro par de pajarillos de cabeza negra y manto gris que cantaban. Chicadidi, llamados currucas, y volaban rápidamente, entrando y saliendo, pues tenían su nido en un agujero del tronco de un abeto, cerca de un arroyuelo, que serpenteaba entre la densa vegetación al pie de la loma. Reyezuelos pardos, pequeñitos y vivaces, regañaban a los demás pájaros mientras llevaban ramitas y musgo seco a una cavidad, donde estaban haciendo su nido, dentro de un viejo manzano retorcido, que hacía gala de su juvenil fecundidad con una floración sonrosada. A Ayla le encantaban aquellos momentos de soledad, tendida al sol, sintiéndose descansada y contenta. No pensaba en nada en particular, como no fuera en la belleza del día y en lo dichosa que se sentía. Ni siquiera sospechaba que alguien más estuviera cerca, hasta que vio una sombra dibujada en el suelo delante de ella. Sobresaltada, alzó la mirada hasta encontrarse con el rostro malévolo de Brut. No se había programado salir de caza aquel día, y Brut decidió cazar solo. No había puesto demasiado interés. Su salida a cazar había sido más bien un pretexto para dar un paseo, en un cálido día de primavera, que buscar una carne que no necesitaba realmente. Había visto de lejos a Ayla descansando en la loma, y no podía dejar de pasar la oportunidad de echarle en cara su pereza, al sorprenderla sentada sin hacer nada. Ayla dio un brinco al verle. Pero eso le fastidió. Era más alta que él, y no le gustaba levantar la vista para mirar a una mujer. Le hizo señas de que se sentara, y se dispuso a reprenderla enérgicamente. Pero al sentarse de nuevo, la mirada indiferente, sumisa, que volvía vidriosos los ojos de la joven, le irritó aún más. Le gustaría encontrar una forma de que reaccionara de alguna manera. En la cueva, por lo menos podía ordenarle que hiciera algo para él, y verla brincar para cumplir sus órdenes. Miró a su alrededor. Después a la mujer sentada a sus pies, que sin alterar su compostura, esperaba le echar a una reprimenda, y se fuera. Es peor que nunca desde que se ha convertido en mujer, pensó el hombre. La mujer que caza. ¿Cómo pudo hacer Brun semejante cosa? Observó las perdices blancas que tenía, y recordó sus propias manos vacías. Hasta la mirada de su feo rostro es insolente. Está orgullosa, porque ha cazado y yo no. ¿Qué podría obligarla a hacer? Aquí no hay nada que pueda mandarle traer. Espera. Ahora es mujer, ¿no? Pues hay algo que puede obligarla a hacer. Brut le hizo una seña. Los ojos de Ayla se abrieron muy grandes. Era algo inesperado. Iza le había dicho que los hombres solo deseaban eso de las mujeres a las que consideraban atrayentes. Ella sabía que Brut la consideraba fea. Brut no había pasado por alto la sorpresa horrorizada de Ayla. Su reacción le animó. Volvió a hacerle la seña, imperiosamente, para que adoptara la posición, de modo que él pudiera aliviar sus necesidades. La posición del intercambio sexual. Ayla sabía lo que se esperaba de ella. No solo se lo había explicado Iza. Ella misma había visto a miembros adultos del clan entregados a esa actividad. Todos los niños lo veían. No había restricciones artificiales en el clan. Los niños aprendían el comportamiento de los adultos imitando a sus padres. Y el comportamiento sexual era solo una de las muchas actividades que copiaban. Eso siempre intrigaba a Ayla. Se preguntaba por qué lo hacían. Pero no le perturbaba ver que un muchachito saltase inocentemente sobre una niña, en una imitación consciente de los adultos. A veces no era una simple imitación. Muchas muchachitas del clan eran desfloradas por muchachos cúberes que estaban todavía en el límite de ser casi hombres. En vísperas de su primera matanza. Y a veces un hombre seducido por una joven coqueta se satisfacía con una hembra todavía no mujer. La mayoría de los jóvenes, sin embargo, consideraban que jugar con sus antiguos compañeros estaba por debajo de su disnidad. Pero Ayla no había tenido más compañeros de juegos que Bor, más o menos de su misma edad. Y desde los primeros tiempos en que Aga se opuso activamente a su asociación, nunca se había desarrollado un contacto estrecho entre ambos. Ayla no simpatizaba mucho con Bor, quien imitaba el comportamiento de Brut hacia ella. A pesar del incidente en el campo de prácticas, el muchacho seguía idolatrando a Brut. Y Bor no iba a jugar a compañeros con Ayla. No había nadie más que pudiera hacerlo. De modo que nunca se había dedicado a imitar el acto. Dentro de una sociedad que practicaba el sexo con la misma naturalidad que la respiración, Ayla seguía siendo virgen. La joven se sintió incómoda. Sabía que debía someterse. Pero se sentía turbada. Y Brut disfrutaba con ello. Se alegró de que se le hubiera ocurrido. Finalmente había derribado sus defensas. Le excitaba verla tan confusa y desconcertada. Y eso intensificó el deseo. Se acercó mientras ella se ponía en pie antes de arrodillarse. Ayla no estaba acostumbrada a que los hombres del clan se acercaran tanto a ella. La fuerte respiración de Brut la asustó. La joven vaciló. Brut se impacientó. La empujó y apartó su propio manto exponiendo su órgano grueso y oscilante. ¿Qué es lo que está esperando? Es tan fea que debería sentirse halagada. Ningún otro hombre la querría, pensó Brut con enojo. Arrebatando el manto de ella para quitárselo de delante a medida que aumentaba su necesidad. Pero cuando Brut se aproximó a ella, algo se rompió. Ayla no podía hacerlo. No podía. La razón la abandonó. No importa que tuviera la obligación de obedecerle. Se puso en pie y echó a correr. Pero Brut fue más rápido que ella. La agarró, la arrojó al suelo y le golpeó la cara. Cortándole el labio con su rudo puño. Empezaba a disfrutar. Demasiadas veces se había dominado cuando deseaba golpearla. Pero ahora no había allí nadie para detenerle. Y tenía justificada razón. Le estaba desobedeciendo. Desobedeciendo activamente. Ayla estaba frenética. Trató de levantarse y él volvió a golpearla. Estaba consiguiendo de ella una reacción tal como nunca lo hubiera esperado. Y eso despertaba en él una lujuria mayor. Iba a doblegar a aquella hembra insolente. La golpeó una y otra vez. Y sintió una enorme satisfacción al sentir que la joven se encogía cuando iba a golpearla de nuevo. La cabeza de Ayla zumbaba. La sangre le corría por la nariz y la comisura de la boca. Trató de incorporarse. Pero él la retuvo tendido. Luchó contra él golpeándole el pecho con los puños. Sin hacer mella en su cuerpo musculoso. Pero aquella resistencia provocó en él una lujuria mayor aún. Nunca se había sentido tan estimulado. La violencia incrementaba su pasión y la lujuria daba mayor fuerza a sus golpes. Se deleitaba en su resistencia y la volvió a bofetear. Ella estaba semi-inconsciente cuando la tumbó boca abajo. Hizo a un lado febrilmente su manto y la apartó las piernas. Con una embestida violenta la penetró profundamente. Ella gritó de dolor y eso le causó más placer aún. Se lanzó de nuevo, arrancándole otro grito de dolor. Y una vez más y otra, la intensidad de su excitación le impelía, elevándole rápidamente encima sin soportar. Con un último impulso que provocó un alarido final de agonía, vació su calor acumulado. Brut quedó tendido un instante sobre ella, privado de energías. Entonces, respirando aún fuertemente, se retiró. Ayla sollozaba incoherentemente. La sal de sus lágrimas quemaba las heridas de su rostro cubierto de sangre. Tenía un ojo hinchado, casi cerrado, y amoratándose. Sus muslos estaban manchados de sangre y por dentro le dolía muchísimo. Brut se incorporó y se quedó mirándola. Se sentía a gusto. Nunca había gozado tanto penetrando en la mujer. Recogió sus armas y tomó nuevamente el camino de la cueva. Ayla se quedó tendida, con la cara sobre la tierra hasta mucho después de haber dejado de sollozar. Finalmente, se enderezó. Se tocó la boca, la sintió hinchada y vio la sangre que manchaba sus dedos. Todo su cuerpo le dolía, por dentro y por fuera. Vio que había sangre entre sus muslos y sobre la hierba. ¿Estará luchando nuevamente mi tótem? Se preguntó. No, no lo creo, no es el momento. ¿Será que Brut me ha herido? No sabía que también podía golpearme por dentro. Pero a las demás mujeres no les hace daño. Bueno, ¿por qué tiene que herirme el órgano de Brut? ¿Tendrá mi cuerpo algo que no está bien? Lentamente se puso en pie y caminó hasta el arroyo. Cada paso le producía dolor. Se lavó, pero eso no sirvió para mitigar el dolor palpitante ni el torbellino que tenía en la cabeza. ¿Por qué ha querido Brut que yo haga eso? Iza dice que los hombres quieren aliviar sus necesidades con mujeres atractivas. Yo soy fea. ¿Por qué iba un hombre a querer lastimar a una mujer que le gusta? Pero también a las mujeres les gusta. Si no, ¿por qué habían de hacerles gestos para alentar a los hombres? ¿Cómo puede gustarles a ellas? A Oga no le importa cuando se lo hace Brut. Y lo hace diariamente y en ocasiones varias veces al día. De repente, Ayla se sintió horrorizada. Oh no, ¿y si Brut quiere que lo vuelva a hacer? No regresaré, no puedo regresar. ¿A dónde podría ir? ¿A mi cueva? No, está muy cerca y allí no puedo pasar el invierno. Tengo que regresar, no puedo vivir sola. ¿A dónde podría ir? Y no puedo dejar a Iza y a Kred. Y a Uba, ¿qué voy a hacer? Si Brut lo quiere, no puedo negárselo. Ninguna de las demás mujeres lo intentaría siquiera. ¿Qué tengo de malo? Nunca lo quiso hacer cuando todavía era una muchacha. ¿Por qué tuve que convertirme en mujer? Y yo que me sentía tan feliz. Ahora no me importaría seguir siendo niña toda la vida. ¿De qué sirve ser mujer si no se puede tener un bebé? Especialmente si un hombre te puede obligar a hacer semejante cosa. ¿Qué hay de bueno en ello? ¿Para qué sirve? El sol estaba ya en el ocaso, cuando bajó penosamente de la loma en busca de sus perdices. Los huevos, tan cuidadosamente guardados, estaban rotos y habían manchado la delantera de su manto. Miró de nuevo el arroyo y recordó lo feliz que había sentido observando a los pajarillos. Le parecía que habían transcurrido eras. ¿Qué había sucedido en otros tiempos, en otro lugar? Se arrastró de vuelta a la cueva, temiendo el dolor que le causaba cada paso. A medida que Iza veía como el sol se ponía detrás de los árboles al oeste, su preocupación iba en aumento. Recorrió en parte todos los senderos del bosque cercano y caminó hacia el reborde para ver la pendiente que la paga. Una mujer no debería salir sola. Nunca me gusta cuando sale a Ila a cazar, pensaba Iza. ¿Y si lo hubiera atacado algún animal? Tal vez esté herida. También Kreb estaba preocupado, aunque trataba de no exteriorizarlo. El propio Brun comenzó a preocuparse a medida que se hacía de noche. Iza fue la primera en verla acercarse a la cueva desde el reborde. Iba a regañarla por haberla ocasionado tanta preocupación, pero se detuvo antes de hacer el primer gesto. ¡Ila! ¡Estás herida! ¿Qué ha pasado? Brut me ha golpeado, señaló con expresión sombría. ¿Pero por qué? Porque le he desobedecido, indicó por gestos la joven mientras entraba en la cueva y se dirigía directamente al hogar. ¿Qué puede haber sucedido? se preguntaba Iza. Ila no ha desobedecido a Brut durante años. ¿Por qué había de rebelarse ahora contra él? ¿Y por qué no me dijo él que la había visto? Él sabía que estaba preocupada. ¿Regresó al mediodía? ¿Por qué llega Ila tan tarde? Iza echó una mirada en dirección del hogar de Brut y vio que miraba a Ila por encima de los límites de piedras, contra lo que dictaban los buenos modales, con una sonrisa llena de vanidad y deleite en el rostro. Kreb había captado toda la escena, el rostro magullado e hinchado de Ila y su aspecto de desolación total, la vigilancia a la que le tenía sometida Brut desde el momento en que llegó, mirándola con una sorna arrogante. Sabía que el odio de Brut había crecido con los años. La obediencia plácida de Ila parecía afectarle más que su rebeldía infantil, pero algo había sucedido que daba a Brut la sensación de dominar a la joven. Por muy perspicaz que fuera Kreb, no podía haber adivinado cuál era la causa. A la mañana siguiente, Ila temía abandonar el hogar y se quedó entretenida con el desayuno mientras pudo. Brut la estaba esperando. De solo pensar en su intensa excitación de la víspera, había vuelto a excitarse y estaba preparado. Al hacerle este la señal, la joven sintió el deseo de volverse corriendo, pero se obligó a sí misma a adoptar la posición. Trató de contener sus gritos, pero el dolor hizo que se le escapasen de sus labios, atrayendo las miradas sorprendidas de los que se encontraban cerca. No comprendían por qué gritaba de dolor, como tampoco podían comprender el interés súbito que había despertado en Brut. Brut se deleitaba en su recién descubierto dominio sobre Ila y la utilizaba frecuentemente, aunque muchas personas no comprendían por qué prefería la mujer fea a la que aborrecía en lugar de su guapa compañera. Al cabo de cierto tiempo, aquello dejó de ser doloroso, pero a Ila le resultaba odioso. Y precisamente su odio era lo que Brut disfrutaba. La había puesto en su lugar, había logrado superarla y finalmente había hallado la manera de obligarla a reaccionar ante él. No importaba que la respuesta fuera negativa. Lo prefería así. Quería verla asustada, ver su temor, ver cómo se obligaba a sí misma a someterse. De solo pensarlo se sentía estimulado. Siempre había tenido un fuerte impulso sexual. Ahora era más sexualmente activo que nunca. Todas las mañanas, cuando no iba de cacería, se quedaba esperándola y por lo general volvía a forzarla por la noche y en ocasiones también al mediodía. Incluso se sentía excitado de noche y usaba a su compañera para aliviarse. Era joven y saludable. Estaba en la cima de sus hazañas sexuales. Y cuanto más intensamente le aborrecía a Ayla, mayor placer sentía. Ayla perdió su vivacidad. Estaba desanimada, desmadejada, indiferente. La única emoción que experimentaba era un odio devorador hacia Brut y su penetración cotidiana. Como un enorme glaciar que se apodera de toda la humedad de la tierra que lo rodea. Su odio y amarga frustración drenaban todos los demás sentimientos. Siempre había sido aseada, lavándose y lavando sus cabellos en el río para no tener piojos. Incluso llevaba grandes tazones de nieve que colocaba junto al fuego, siempre encendido, para que se derritiera y le proporcionara agua fresca en invierno. Ahora sus cabellos colgaban sin vida en marañas grasientas y llevaba el mismo vestido día tras día, sin tomarse la molestia de limpiar las manchas ni de ventilarlo. Se rezagaba en sus tareas, hasta el punto de que hombres que nunca antes la habían regañado empezaron a reprenderla. Perdió todo interés en las medicinas de Iza. Dejó de hablar, como no fuera para responder a preguntas directas. Salía pocas veces de cacería y cuando lo hacía, solía volver con las manos vacías. Su abatimiento tenía desalentados a todos los que compartían el hogar de Kreb. Iza no podía más de tanta preocupación. No entendía el cambio drástico que se había operado en Aila. Sabía que era consecuencia del interés inexplicable de Bruce hacia ella. Pero por qué tenía semejante efecto. Era algo que no podía explicarse. Daba vueltas alrededor de Aila vigilándola sin cesar. Y cuando la joven empezó a sentirse mal por las mañanas, tuvo miedo de que algún espíritu maligno que se le hubiera metido dentro estuviera ganando terreno. Pero Iza era una curandera experimentada. Fue la primera en fijarse en que Aila no se mantenía en el aislamiento impuesto a las mujeres cuando sus tótems combatía. Le observó más de cerca a su hija adoptiva. Apenas podía creer lo que venía sospechando. Pero cuando pasó otra luna y el verano había alcanzado el máximo de su tremendo calor, Iza se convenció. Una tarde, mientras Crepe estaba fuera del hogar, hizo señas a Aila. —Quiero hablarte. —Sí, Iza, fue la respuesta de Aila, que se levantó de sus pieles con esfuerzo y se dejó caer en el suelo junto a la mujer. —¿Cuándo fue la última vez que batalló tu tótem, Aila? —No sé. —Aila, quiero que reflexiones sobre esto. ¿Han combatido los espíritus dentro de ti desde que cayeron las flores? La joven trató de recordar. —No estoy segura. Quizá una vez. —Es lo que yo pensaba, dijo Iza. —Tienes náuseas por la mañana, ¿no es cierto? —Así es, respondió la joven con una inclinación de la cabeza. Aila pensaba que su indisposición se debía a que cuando Brut no salía de caza por la mañana, la estaba esperando y lo odiaba tanto que no podía retener el desayuno y a veces tampoco la cena. —¿Has sentido los pechos endurecidos? —Un poco. —¿Y han crecido tan bien, ¿verdad que sí? —Creo que sí. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué este interrogatorio? La mujer se quedó mirándola con expresión grave. —Aila, no sé cómo habrá sucedido. Apenas puedo creerlo, pero estoy segura de que es verdad. —¿Qué es lo que es verdad? —Tu tótem ha sido derrotado. Vas a tener un bebé. —¿Un bebé, eh? ¿Yo? —No puedo tener un bebé, protestó Aila. —Mi tótem es demasiado fuerte. —Ya lo sé, Aila. No consigo entenderlo. —Pero vas a tener un bebé, repitió Ethan. Una expresión de sorpresa maravillada llenó los ojos mortecinos de Aila. —¿Será posible? ¿Puede ser realmente posible? —¿Yo tener un bebé? —¡Oh, madre, qué maravilla! —Aila, no estás apareada. No creo que haya un hombre del clan que te quiera aceptar, ni siquiera como segunda mujer. No puedes tener un hijo sin compañero. Podría traer mala suerte, gesticuló seriamente Iza. —Será mejor que tomes algo para perderlo. Creo que lo mejor sería el muérdago. Ya sabes, esa planta de pequeñas vallas blancas que crece muy alto en el roble. Es muy eficaz y si se maneja debidamente no resulta demasiado peligroso. Te haré una infusión con las hojas y unas poquitas vallas. Ayudará a tu tótem a expulsar la nueva vida. Te sentirás un poco enferma, pero no, no. Aila meneaba negativamente a la cabeza con gran vigor. —No, Iza, no quiero tomar muérdago, no quiero tomar nada para perderlo. Madre, quiero un bebé. Lo he deseado desde que nació Uva, nunca creí que fuera posible. Pero Aila, ¿y si el bebé fuera desgraciado? Incluso podría nacer deforme. No será desgraciado, no lo permitiré, lo prometo. Me voy a cuidar mucho para que sea saludable. ¿No decías que un tótem fuerte ayuda a que una vez ha sucumbido a tener un bebé saludable? Y lo cuidaré mucho después de nacido. No permitiría que le pase nada, Iza. Debo tener este bebé. ¿No lo comprendes? Es posible que mi tótem nunca vuelva a ser derrotado. Esta puede ser mi única oportunidad. Iza miró los ojos suplicantes de la joven. Era la primera chispa de vida que había podido vislumbrar en ellos desde el día en que Bruce la golpeó mientras estaba afuera, cazando. Sabía que debería insistir en que Aila tomara la medicina. No estaba bien que una mujer sin compañero diera luz cuando podía evitarse. Pero Aila deseaba tan desesperadamente al bebé que podría caer en una depresión más profunda aún si la obligaban a renunciar a él. Y tal vez tuviera razón. Podría ser su única oportunidad. Está bien, Aila, concedió. Si tanto lo quieres, pero será mejor no decírselo a nadie todavía. Todos se enterarán muy pronto. ¡Oh, Iza! dijo abrazando a la mujer. Mientras el milagro de su imposible embarazo iba penetrando en ella, una sonrisa le cruzó el rostro. Dio un brinco lleno de energías. No podía quedarse quieta, tenía que hacer algo. ¡Madre, ¿qué estás cocinando hoy? Déjame ayudarte. Estofado de uro, respondió la mujer, pasmada entre la transformación tan repentina de la joven. Si quieres, puedes cortar la carne. Mientras trabajaban ambas mujeres, Iza se percató de que casi se había olvidado de la dicha que podía irradiar Aila. Sus manos volaban, charlando y trabajando. Y de repente, volvió a surgir el interés de Aila por la medicina. Yo no sabía lo del muérdago, madre, observó Aila. Sé del cornezuelo y de la coro, pero no sabía que el muérdago pudiera hacer que una mujer pierda su bebé. Siempre habrá algunas cosas de las que no te ha hablado, Aila, pero sabrás lo suficiente. ¿Y sabes cómo hacer pruebas? Siempre podrás seguir aprendiendo. El tanaceto también servirá, pero puede ser más peligroso que el muérdago. Empleas toda la planta, flores, hojas y raíces y la pones a hervir. Si llenas de agua hasta aquí, Iza señalaba una marca en el lateral de uno de sus tazones medicinales, y dejas que se reduzca hasta caber en esta taza, mostrando una taza de hueso. Será más o menos lo correcto, suele bastar con una taza. Las flores de crisantemo sirven a veces, no son tan peligrosas como el muérdago o el tanaceto, pero tampoco resultan eficaces siempre. Sería mejor para las mujeres que tienden a perder sus niños con facilidad. Sería mejor emplear algo más suave si sirve, que sea menos peligroso. Así es. Y Aila, otra cosa que deberías saber. Y se volvió para comprobar que Kreb no había regresado aún. Ningún hombre debe enterarse nunca de esto. Es un secreto que solo conocen las curanderas y no todas. Es mejor no decírselo nunca a una mujer porque si su compañero pregunta, tendrá que decírselo. Nadie le preguntará a una curandera. Si algún hombre lo descubriera, lo prohibiría. ¿Comprendes? Sí, madre, respondió Aila sorprendida ante el sigilo de Iza y muy intrigada. Nunca pensé que necesitaras saber de estas cosas para ti, pero deberás conocerlo de todas maneras por ser curandera. A veces cuando una mujer tiene un parto difícil, suele ser mejor que no vuelva a tener hijos. La curandera puede darle la medicina sin explicarle lo que es. Hay otras razones por las que una mujer puede no querer tener hijos. Algunas plantas encierran una magia especial, Aila. Fortalecen tanto al tótem de la mujer que este puede impedir que comience siquiera a iniciarse una nueva vida. ¿Conoces la magia para impedir el embarazo, Iza? El débil tótem de una mujer puede volverse tan fuerte. ¿Cualquier tótem? Aunque un mogur lleve a cabo un encantamiento para fortalecer el tótem del hombre. Sí, Aila. Por eso nunca debe enterarse de esto hombre alguno. Yo misma lo utilicé cuando me aparearon. No me gustaba mi compañero. Deseaba que me cediera otro hombre. Pensé que si nunca tenía hijos no querría quedarse conmigo, confesó Iza. Pero has tenido un bebé. Has tenido a Uva. Tal vez, al cabo de mucho tiempo, la magia se debilite. Tal vez mi tótem no quiso seguir combatiendo. Tal vez quería que tuviera un bebé. No lo sé. No hay nada que sirva todo el tiempo. Hay fuerzas más grandes que cualquier magia. Pero me sirvió durante muchos años. Nadie comprende del todo a los espíritus. Ni siquiera a Mugur. ¿Quién iba a creer que tu tótem pudiera ser derrotado, Aila? La curandera echó una rápida mirada a su alrededor. Ahora, antes de que vuelva a creer, ¿conoces esa enredadera pequeña, amarilla con hojas y flores diminutas? ¿El hilo de oro? Sí, esa misma. A veces la llaman estrangulador, porque mata la planta en la que se desarrolla. Déjala secar, aplástala, más o menos esta cantidad, en la palma de tu mano. Hiérvela en agua suficiente para llenar esta taza de hueso hasta que el extracto adquiera el color del heno maduro. Tómate dos sorbos cada día en que el espíritu de tu tótem no esté combatiendo. ¿No es también una buena cataplasma para picaduras y mordeduras? Sí, y eso te da un buen pretexto para tener la mano, pero la cataplasma se emplea sobre la piel, fuera del cuerpo. Para que tu tótem tenga fuerza, te lo bebes. Hay otra cosa más que debes tomar mientras tu tótem está combatiendo. Raíz de artemisa seca o fresca, hiervela y bebe el agua. Un tazón cada uno de los días en que estés aislada, prosiguió Iza. ¿No es la planta de hoja dentada que sirve contra la artritis de Kreb? Esa misma. Sé de otra, pero nunca la he empleado. Es la magia de otra curandera. Intercambiamos conocimientos. Hay cierto ñame que no crece por aquí, pero te enseñaré en qué difiere de los que tenemos. Lo cortas en trozos y lo hierves y haces con él un puré espeso. Lo dejas secar y lo reduces a polvo fino. Hace falta mucho medio tazón mezclado con agua para formar nuevamente una pasta que has de tomar cada día que no estés aislada, cuando los espíritus no estén combatiendo. Kreb entró en la cueva y vio que ambas mujeres estaban muy absortas en su conversación. Al instante percibió el cambio en Ayla. Estaba animada, atenta, pensativa y sonriente. Tiene que haberse sacudido lo que fuera, pensó, mientras llegaba cojeando a su hogar. Iza, dijo en voz alta para llamar la atención. ¿Tiene uno que morirse de hambre aquí? La mujer dio un salto con expresión culpable, pero Kreb no se fijó en ello. Estaba tan contento de ver a Ayla tan ocupada trabajando y charlando que no vio a Iza. Enseguida estará preparado, Kreb, señaló Ayla y corriendo fue a abrazarle. Hacía tiempo que Kreb no se sentía tan contento. Se encontraba sentado en su estera cuando llegó Uva corriendo a la cueva. ¡Tengo hambre! gesticuló la niña. Siempre tienes hambre, Uva, dijo Ayla riendo y alzando a la niña para darle vueltas en el aire. Uva estaba encantada. Era la primera vez en todo el verano que Ayla tenía ganas de jugar con ella. Más tarde, después de cenar, Uva trepó hasta el regazo de Kreb. Ayla tarareaba en voz baja mientras ayudaba a Iza a limpiar. Kreb suspiró satisfecho. Así daba gusto estar en el hogar. Los muchachos son muy importantes, pensó, pero creo que las niñas son mejores. No tienen que ser fuertes y valientes todo el tiempo y no les importa acurrucarse en el regazo de uno para dormir. Casi desearía que Ayla siguiera siendo una niña. Ayla despertó a la mañana siguiente envuelta en un resplandor de dicha anticipada. Voy a tener un bebé, se dijo. Se abrazó a sí misma estando aún tendida entre sus pieles. De repente, le entraron ganas de levantarse. Creo que bajaré al río esta mañana. Tengo que lavarme la cabeza. Brincó fuera del lecho, pero una náusea se apoderó de ella. Tal vez sea mejor comer algo sólido y ver si no lo devuelvo. Tengo que comer para que mi bebé sea saludable. No puedo conservar el desayuno, pero al cabo de un rato de estar levantada, volvió a comer y se sintió mejor. Todavía estaba pensando en el milagro de su embarazo cuando salió de la cueva para dirigirse al río. ¡Ayla! Llamó Brut despectivamente, contoneándose con jactancia y haciendo la señal. Ayla se sintió sobresaltada. Se había olvidado de Brut. Tenía cosas más importantes en qué pensar, como bebés que amamantar y tener al calor de sus brazos su propio bebé. Bueno, más vale terminar con esto ahora, pensó, y pacientemente adoptó la postura adecuada para que Brut aliviera sus necesidades. Ojalá lo haga deprisa. Quiero bajar al río a lavarme la cabeza. Brut se sintió frustrado. Algo faltaba. No encontró la menor respuesta en ella. Echó de menos la excitación que le producía obligarla contra su voluntad. El odio desbordante y la amarga frustración que ella nunca había conseguido disimular anteriormente. Se había esfumado. Había dejado de luchar contra él. Actuaba como si él no estuviera allí, como si no sintiera nada. Y no lo sentía. Su mente estaba en otra parte. No percibió su penetración como tampoco sus reproches ni sus golpes. Era una cosa más que tenía que aceptar y se resignaba a ello. Su serenidad tranquila y su aplomo habían vuelto. El gozo de Brut no se debía al placer de la experiencia sexual, sino al dominio que ejercía sobre Ayla. Descubrió que ya no se sentía estimulado. Le costó conservar su erección. Al cabo de varios intentos sin poder lograr el clímax, retrocedió y pronto desistió. Era demasiado humillante. Podía ser una mujer de piedra dada su respuesta, pensó. De todos modos es fea y he perdido suficiente tiempo con ella. Ni siquiera sabe apreciar el honor que representa el interés del futuro jefe. Oga se alegró de verle regresar, aliviada al ver que había superado su incomprensible predilección por Ayla. No había tenido celos, no había motivo alguno para estar celosa. Brut era su compañero y no había dado la menor señal de que se dispusiera a renunciar a ella. Cualquier hombre podía aliviar sus necesidades con cualquier mujer que se le antojara. Eso no tenía nada de extraordinario. Lo que no podía comprender era que dedicara tanta atención a Ayla cuando por alguna extraña razón estaba claro que ella no disfrutaba. Por mucho que quisiera convencerse de que no le importaba, a Brut le exasperaba la indiferencia súbita de Ayla. Creía haber hallado finalmente el modo de dominarla, de derribar de una vez por toda su muralla de indiferencia y había descubierto el placer que eso le proporcionaba. Por eso se fortaleció más su determinación para encontrar la manera de atacarla otra vez.